Uno de ellos la vio descodificación. La vio coso, como dicen algunos. ¿La vio qué? La vio coso, la vio codificación. Bueno, uno lo dice quizás en términos despectivos, ¿por qué? Pues la información que le dieron, como que le impactó mucho. También un esquizofrénico puede tener un brote de esquizofrenia en cualquier momento. En cualquier momento significa pagando el pan. ¿Qué es la medicina germánica? Uno lo dice quizás en términos despectivos, ¿por qué? Porque no comparte la visión completa de lo que Hammer descubre. Pero sí se tiene en cuenta que si Hammer no descubría eso, no se hubiesen desprendido otras visiones. Tanto para bien como para mal. Y ahí está el tema. Uno recibe comentarios de, no, es que fue un biodescodificador, aplicó una terapia que va más allá de lo que la medicina germánica menciona, y termina activando un programa biológico, o mejor dicho, desactivando un programa biológico, que estuvo sostenido mucho tiempo, resuelve en su plano psíquico, pero eso lo lleva a desencadenar un cáncer. Y como sabemos que la fase activa ha durado mucho, la fase de reparación va a ser igual de intensa y duradera que su fase activa, según lo que descubre Hammer. Y la paciente se asusta porque recibe un diagnóstico de cáncer, entra en un ciclo sin fin de activación y reactivación de programas, raíles, yo lo estoy mencionando en términos muy genéricos, y fallece. Entonces dicen, ven, la biodescodificación no sirve porque si se hubiese tenido en cuenta, es cierto, si se hubiese tenido en cuenta qué resultaría de resolver eso, el biodecodificador o la biodecodificadora hubiese dicho, no, esto mejor no conviene resolverlo. Esas son las críticas que se hacen desde la visión de la medicina germánica hacia sus derivados, como la biodescodificación, salud total. Yo esos los conozco de nombre y, como dicen, de tocar de oído, pero no los he abordado con profundidad. Así que no puedo... Hay un caso que casi es uno que yo conozco muy cercano, de primera mano. Una chica que trabajaba conmigo, pero llevaba trabajando dos años, pero trabajaba en plano muy abierto, ¿no? Otro tipo de conflictos, y en un punto fue a un biodescodificador y, pues, la información que le dieron, como que le impactó mucho. Le impactó de tal manera que ella incluso ya no quiso trabajar conmigo, ¿bien? Que llevábamos dos años, estaba contenta, ella iba cambiando cosas en su vida y tal. Y, claro, ahí llegas al punto de decir, vamos a ver, también un esquizofrénico puede tener un brote de esquizofrenia en cualquier momento. En cualquier momento significa pagando el pan. Ese tipo de argumentación de, es que si no... Bueno, es que si el esquizofrénico tiene una interacción con el mundo, pues también puede salir de su raíz, se activa un patrón o lo que sea, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuánto de justicia hay en ese tipo de frases? ¿Cómo puedes ver ese futuro? Y es como acá decimos, hablar con el diario del lunes, con el periódico del lunes, que cuenta todo lo que pasó el fin de semana. Bueno, es lo mismo. Es muy complejo. ¿Por qué? Porque se tienen en cuenta ciertos elementos que se acomodan al paradigma que yo manejo. Como ahí mencionaste, casos en los cuales son de manual, de manual de, vamos a decir, de biodecodificación, de manual de medicina germánica, de manual de medicina alopática, y uno dice, y de repente, ¡eh! Pasan estas otras cosas que no encajan. Entonces hay que empezar a investigar. El hecho de empezar a investigar viendo desde el prisma o desde el lente, véanlo como quieran, de un paradigma, nos lleva... Vamos a sintetizarlo en dos caminos, ¿sí? ¿Cuál es? Uno es encontrar todas las explicaciones desde el paradigma y otras es empezar a cuestionar ciertas explicaciones del paradigma. ¿El tema cuál es? Es cuando uno, con obsesionarse de tratar de llegar a la explicación, puede decantar en qué cosa. Una es empezar a hipotetizar dentro del paradigma, que esa es una de las críticas que se le hace al paradigma oficial en casi todos los campos, que es la de... No, es que están hipotetizando o teorizando para parchar el paradigma. Es decir, parchar los huecos que no explican ciertos fenómenos. Y eso ocurre en todo tipo de campo. Incluso puede pasar desde la germánica, incluso puede pasar desde la biodecodificación. El punto es que si nos atenemos a observar el fenómeno como tal, no tenemos que olvidarnos de esas cosas. Y ahí es una de las cuestiones en las cuales yo me quedo y me han dicho, uh, el doctor Mate es como el puente entre la medicina oficial y la germánica. Claro, estoy como viajo de un paradigma al otro, no me quedo en uno, no me quedo en el otro, tampoco me quedo en el medio, busco alternativas, porque también uno puede caer en qué cosa. Vamos a llevarlo al plano medicinal, ¿no? Que es, el paciente o consultante termina siendo sometido al paradigma, cuando en realidad el paradigma tiene que estar al servicio de la persona, del individuo, del sujeto. Y eso hay que tener cuidado porque nos puede pasar a todos, todos los que practiquen un paradigma, los que apliquen conocimientos, ¿sí? Y ahí vos, Paco, mencionaste algo importante, que es cuando le dan una información, uno puede decir, la información es como darlo en crudo, no es conocimiento, y mucho menos sabiduría. Uno da la información y a uno le, como decimos acá, me voló la cabeza, me explotó todo. Claro, porque aparece algo que explica algo que antes no se tenía en cuenta, o no se le encontraba explicación, pero claro, esa información funciona porque viene desde otro paradigma. Entonces, automáticamente uno se siente liberado y dice, bueno, entonces este paradigma es mejor que el otro, y ahí me meto, pero después pasa, se vuelve a repetir lo mismo. Es como que es un mito que se repite una y otra y otra vez. Si no puedo explicar esto, claro, ¿desde dónde lo explico? Entonces yo me olvido de la axioma principal, ¿qué es? El fenómeno. ¿Cuál es el fenómeno? Claro, un día dije en un viejo directo, yo dije, imagínense, porque hablaban del viejo paradigma y el nuevo paradigma, y yo dije, imagínense vivir sin paradigma. No lo podemos concebir, es como que nuestra mente no lo puede concebir. ¿Por qué? Porque sentimos como que se nos van las cosas donde nos apoyamos, nuestros sustentos. Entonces sí o sí tenemos que sopesar información y decir, bueno, esto vale más que esto, esto tiene más peso argumentativo, y se van armando paradigmas y paradigmas y paradigmas. Gracias. 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 Gracias.